Seguramente tienes en casa un par de zapatos viejos que se te deterioraron o que ya pasaron de moda y que los quieres botar. Pues hoy en Hazlo Tú Mismo te recomiendo que no los botes. Te voy a mostrar una manera bien práctica, sencilla y económica de renovarlos y utilizarlos para esta temporada navideña. Es bien fácil, solamente vamos a utilizar tu par de zapatos viejos. Yo tengo estos zapatos que se deterioraron porque se les cayó el adorno, se les despegó y pues ahora se ve muy feo y ya no me gusta usarlos así. Y también vamos a utilizar pegamento blanco y brillantina. También vamos a utilizar tirro o tape, puedes ocupar también del azul que venden cuando pintamos la casa y cualquiera de esos te sirve. Y el procedimiento sumamente sencillo y práctico. Vamos a comenzar ubicando el espacio que vamos a decorar con brillantina. Tienes la opción y la alternativa de decorarlo completo, pero en esta ocasión le vamos a dar un look bien especial solo decorando alguna parte del zapato. Así que yo sugiero en esta ocasión decorar con brillantina la parte frontal del zapato. Tú también puedes decorar la parte de atrás justo acá porque tiene una costura y eso le va a dar un toque especial. Así que manos a la obra. Y bueno, ahora que ya tenemos bien señalizadas las partes que vamos a llenar de brillantina, vamos a empezar a aplicar el pegamento. Esto nada más teniendo el cuidado de que no se nos hagan grumos. La capa tiene que ser suficiente, pero una capa fina que no nos quede demasiado lleno de pegamento. Y cubriendo todo, todo, todo hasta la orilla. Bueno, y ahora que está lleno de pega, vamos a empezar a aplicar la brillantina. Lo vamos a poner aquí. No importa que se nos caiga porque eso que se cae lo volvemos a reutilizar. Entonces en todo, todo, todo lo que tiene pega, aplicar la brillantina que quede bien llenito el zapato. Y bueno, ahora que ya se nos secó nuestro zapato, vamos a quitar con mucho cuidado el tirro. Y ustedes van a ir viendo cómo ha quedado su decoración. ¿Qué te parece? ¿Listos para lucirlos en esta fiesta de Navidad? A disfrutarlos. Y mira, bien práctico, económico, sencillo para que lo hagas tú mismo. ¡Gracias!